No, no, es lo que te dije, digo, la organización detrás de todo esto es en inglés. Sí, sí, pero son esos momentos de... ¿Me escucho en español? No, no, yo por los, yo por, al final, a nivel técnico y de escucha, yo tengo mejor escucha que hablo, hablo como un indio, hablo como un indio de Sioux, pero que, bueno, que me defiendo, pero que también, también me da reparo. O sea, yo si tuviese que pensar en un evento en inglés, no estaba allí, no estaría en el punto de desenvolverme bien. Habría que hacer una sesión esta de coaching de, bueno, piensa que si estás aquí eres un experto en tu tema y lo de menos es como hables, lo importa. Déjame que salude a la family y tengo dos minutos, sobre todo hasta que no me abran la puerta. Perfecto. Gracias. 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 Gracias por ir presentándonos. Estamos esperando unos minutitos para que se conecte el máximo de gente y a las 7.75 empezamos puntuales, ¿vale? Y yo os presento a Virginia y a partir de aquí empezamos el evento de hoy. Gracias por comentaros. Gracias. 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 Vamos a ser puntuales porque tenemos relación, ¿vale? Gracias. 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 Gracias Virginia. Y nada, pues sin más, ya somos 30 personas, te doy la palabra, ¿vale? Yo me quedo con el micro apagado y la cámara apagada, pero voy a estar pendiente de todos vosotros en el chat, ¿vale? O sea, que la verdad. O sea, que alguna duda, o sea, alguna duda alguna duda, o sea, algún comentario. O sea, alguna duda, algún comentario, me lo hacéis por el chat, yo voy a estar pendiente. Verdad. Dejamos que Virginia se centre en lo que nos quiere explicar. Y al final de la sesión tenemos un espacio, típicamente son las 15 minutos finales, donde yo le irí diciendo estas preguntas que nos vayáis diciendo en el chat, ¿vale? y que ya nos pueda contestar, ¿vale? Pues nada, sin más, muchas gracias Virginia, bienvenidos a todo el mundo otra vez y te doy la palabra. Y te doy la palabra. Muchas gracias Javier. bueno, lo he dicho que aunque no te vea en cualquier momento pues me chillas o me silbas o demás, porque en este momento te quedas ciega hablando a una pantalla y resulta un poco raro a veces, así que sin pudor y más bien un poco, por favor cualquier cosa que esté pasando por el chat y yo me ande perdiendo pues libre de comunicarla Cuenta con ello Y nada, bueno, pues gracias por tu presentación, sobre todo por la invitación, yo ya le he contado a Javier que en algunos de nuestros recursos y proyectos hablamos de TechSoup como un gran socio o una gran herramienta para favorecer la digitalización de las entidades, con lo cual cuando me llamó pues dije, es que esto es el karma ¿no? O sea, tenía que ser que se reiniciara esta ronda con nosotras, porque nosotras no hacemos más que hablar de TechSoup como el gran aliado que podéis tener las entidades Así que, por supuesto, encantada de estar aquí y de estar con vosotras hablando de este tema que, bueno, pues voy a tratar de centrar un poco en dos en dos Espera, Virginia que te se ha quitado el micro te lo voy a intentar activar el sonido se ha desactivado el sonido y no te lo... ahora Yo pero tenía las manos aquí ¿habéis visto el poder de... Sí, sí, sí o esto que tenemos a un troll o que puede ser, ¿no? Me vuelvo a presentar Sí, no, no justo se ha cortado hace cinco o diez segundos o sea que no te preocupes Nada, os comentaba que para centrar la charla en el ámbito web en concreto os quiero hablar de dos cosas una es de la web en sí misma como canal de comunicación de las entidades y otra tiene que ver más con la captación captación en el sentido amplio no solo de fondo sino de aquello que queramos captar y esto bueno ¿por qué? hace doce años yo trabajaba en una en una entidad sin ánimo de lucro y y me propusieron fundar una agencia porque el mundo estaba cambiando mucho el mundo digital estaba cambiando mucho me propusieron montar una agencia dirigida especialmente al mundo de las ONGs y centrada en el ámbito digital y después de más de ocho años trabajando en este ámbito lo primero que me di cuenta cuando fundamos la agencia es que de web no sabía mucho es decir yo creo que todas o todos los que nos dedicamos a la comunicación especialmente tenemos bastante claro qué es lo que nos gusta en una web pero otra cosa ya es estar en el lado contrario de tener que hacer una página y por eso cuando Javier me invitó a hablar de esto dije pues nada pues a mí me encantaría contarle cómo se lo cuento a mis clientes y cómo yo percibo que la web se convierte en un canal wow con el que las ONGs pueden entablar conversaciones públicas se ha vuelto a poner el mute no sé si tenemos ahí un duendecillo mira acabo de descubrir que es cada vez que doy un golpe de la pulsera ah no debe ser que le hago así a la mesa o algo así voy a quitarle el ratón de ahí y se pone en mute no te preocupes nada bueno lo primero que me gustaría que pensáramos es que la página web es el lugar donde se tiene que encontrar las necesidades nuestras como organización o como entidad sin ánimo de lucro con la de los públicos a los que nos dirigimos es decir no es ese canal donde yo cuelgo lo que soy y lo que tengo sino es el sitio donde la gente viene a buscar cosas y esto que puede parecer de perogrullo para mí es la clave de la cuestión es decir construyo una página web para las personas y no para la entidad esto significa que los públicos con los que vamos a relacionarnos a través de la web tienen unas necesidades y nosotros tenemos otros y además tenemos un contexto unas preferencias que marcan las tendencias web que hacen que la manera de navegar y la manera de consumir la información vayan cambiando a lo largo del tiempo y que yo tengo que tener en cuenta a la hora de construir ese canal de comunicación esto quiere decir que hoy en día hacer una web como se hacía hace 12 años cuando yo entré en esto ya no tendría sentido estaríamos rompiendo los códigos que mi público objetivo utiliza por ejemplo esa persona a la que yo me dirijo puede estar buscando información sobre su enfermedad o sobre su problema o puede estar buscando recursos puede estar buscando un teléfono puede estar buscando cómo colaborar con nosotros el contacto o puede estar buscando dónde es ese evento del que ha oído hablar en la radio y luego tenemos la necesidad de la entidad que es informar sensibilizar captar quizá vender si tiene una tienda o un centro especial de empleo o un comercio online y conseguir apoyos para su causa ¿y cómo hago que estas dos necesidades confluyan? pues nos hemos acuñado una frase en Social Co que es generando espacios donde las personas puedan tener conversaciones inspiradas ¿vale? y para explicaros qué es esto os quiero contar una historia que es la historia de cómo ha evolucionado la página web y por qué hoy en día las webs son como son y espero que esto en la línea de lo que os decía Javier nos ayude a llevarnos un ajá ¿no? un momento ajá de esta sesión y cuando tengáis que pensar una web o ver una web o entender por qué os gusta o no una web tengáis esto como herramienta para saber diferenciar nosotros hemos definido que la historia de las webs y esto es ciencia de Chichinabo o de Pacotilla pero bastante ilustrativo de nuestra experiencia ¿no? que la historia de las webs se puede dividir en cuatro grandes etapas hago estas cosas raras con las manos porque no sé dónde se me queda el ratón esta primera etapa la llamaríamos de la web catálogo que era cuando bueno pues cuando las entidades estábamos empezando a tener presencia en internet y los clientes veníais a la agencia porque queríais que cuando alguien entrara en vuestra página web tener una presencia y que se supiera qué hacéis ¿no? entonces yo esto lo comparo pues a ese folleto en el que contábamos lo que somos de una forma pues bastante plana ¿no? como si fueras pasando páginas todo corrido para abajo y como muy ordenadito y muy limpio ¿no? esta podría ser por ejemplo la web de la Fundación Entre Culturas que no sé si la conocéis en aquella época pero después después de esta época folleto pasamos a una etapa un poco pues para mí desde mi punto de vista desde el punto de vista de comunicación bastante caótica que llamamos la web catálogo ¿no? es ese momento en el que pensamos que la web tiene que estar todo lo que la organización hace y entonces empezamos a colgarlo todo y si os dais cuenta por ejemplo en este ejemplo de ayuda en acción que he querido traer le comentaba a Javier que he traído ejemplos con los que os podáis sentir perdón más identificadas de entidades pues a lo mejor más pequeñas o menos conocidas y otros los que sentáis el reconocimiento de que estas webs las habéis visitado por lo menos en el presente en alguna ocasión ¿no? si veis esta web de ayuda en acción en el pasado pues os dais cuenta de lo que quiero decir con esa web catálogo ¿no? pues tenemos 250 menús banners uy perdón banners por todas partes opciones de colaboración por aquí un banner por aquí otro banner por aquí el logo del normal el logo del aniversario y luego nos creíamos que con buscador pues ya solucionábamos todos los problemas de navegación que pudiera tener un usuario además si recordáis las cosas se movían ¿no? se movían mucho las cosas de la página e incluso algunas tenían música y yo siempre comparo esto y la comparación no es mía sino que se la robea a una persona participante de un curso que dijo ah esto es como cuando en los pueblos ¿no? bueno no sé si en los pueblos puede ser una expresión un poco inclusiva o desafortunada pero como cuando las personas que tienen mucho por ejemplo muchas joyas en una ocasión especial se ponen todas las joyas ¿no? se ponen los pendientes dos collares tres pulseras sus mejores galas unas plumas un sombrero un vestido al final lo que te llama la atención es el conjunto pero nada te destaca en concreto y no consigues centrar tu atención en lo que esa entidad te quiere contar y eliges tú eliges tú pues no sabes si bien o mal entre todo esto yo no sé dónde pincharía ¿vale? me tendría que ir a ver qué es lo más relevante para mí ese es el momento para mí más caótico de las páginas web y estábamos aprendiendo y tenía otra característica principal y es que todo tenía que estar en la pantalla de un primer vistazo lo que se llama sin scroll ¿no? o sea queríamos que de un primer vistazo estuviera toda esta información y tenían un miedo atroz las entidades a que hubiera que deslizar hacia abajo porque lo que estaba hacia abajo no se veía ¿vale? por eso también todo tiene que destacar esto no era un capricho de las entidades es que antes se navegaba más en este sentido ¿no? se navegaba más a través de menús chiquititos y de esta forma que a través de hacia abajo ¿vale? bueno os he traído otro ejemplo que puede ser muy reconocible para vosotros pero también para que veáis la significancia de esto de la web catálogo ¿no? pues menús por aquí y menús por aquí todo chiquitito otro menú por aquí y además y además de emergencia ¿vale? todo más en la misma pantalla ¿sabes? más ordenado con menos cosas pero en la misma tendencia y aquí estamos hablando pues aproximadamente de dos mil de dos mil esta tendencia duró bastantes años y en algunas entidades todavía estamos en esto por supuesto sí que esto quiere decir que sea malo quiere decir que todavía estamos en esto y después llegó la tendencia de la web 2.0 por influencia también de la nueva forma de navegación que tenía que ver más con dispositivos móviles en los que las personas las personas usuarias que visitan las páginas web se acostumbraron a hacer scroll es decir a deslizar pantalla hacia abajo con lo cual nuestro miedo a que todo tuviera que estar al principio desapareció y nos decidimos a hacer cosas más grandes y con más aire ¿no? digamos para que fuera una navegación más vertical sucedió también otra cosa muy importante y es que empezamos a priorizar bueno empezamos hemos priorizado completamente la navegación de la persona usuaria y la hemos organizado mucho mejor en menús más pequeños más sencillos y con una navegación en niveles ¿vale? en niveles en los que vas aumentando el nivel de detalle sobre un tema en función de la navegación del usuario y esto que es lógico es como si la persona fuera abriendo puertas o pelando capas de aquello que más le interese ¿no? pues me interesa en un primer momento saber qué hacéis vale pues te digo las cuatro cosas que hago ah pues ahora me interesa saber dentro de este área qué proyectos tenéis o en qué países estáis venga pues se lo pongo en otro nivel ¿vale? no le doy en el primer nivel toda toda esa información y como veréis pues bueno es mucho más visual las imágenes tienen mucho más protagonismo se intenta dar esa ese espacio a que la persona decodifique la información de una manera mucho más cómoda y sin tener que ver todas las joyas de golpe sino solamente nuestro valor principal ¿vale? yo siempre digo y luego lo veréis en la en la la parte de de captación la parte dos que lo importante es ir respondiendo a las preguntas y las preguntas normalmente vienen de grande a pequeño ¿no? o sea la persona que ya te conoce bastante tendrá una pregunta muy de detalle y la persona que no te conoce y que visita la home que visita quiero decir no que pase por la home porque por la home pasa mucha gente pero visitarla y leerla suele ser esa persona que llega por primera vez a conocerte entonces si conoces bien eso podrás ir respondiendo a sus preguntas ¿no? si te pones en lugar de esa persona ¿vale? os he puesto los mismos ejemplos de antes para que veáis esa gran diferencia y es cuando se pusieron muy de moda estos fotones o slider en muchos casos no sé si conocéis el término slider que van deslizándose en la parte principal de la página para destacar la información más relevante bueno pues todavía nos queda un estadio más de avance aunque en muchos casos se puede trabajar con la web 2.0 y elementos de la web que nosotras llamamos de las usuarias y buscar sinergias pero realmente se está produciendo este cuarto cambio en la forma de navegar de nuestros públicos y en los gustos de las personas que visitan nuestras páginas la llamamos la web de las usuarias porque son realmente esos espacios que nos permiten tener conversaciones inspiradas con nuestros públicos que vengan y bueno me ha gustado la etiqueta que le ha puesto Javier a estos espacios de TEDxSoup que pasen cosas que la persona que nos visite tenga un cambio tenga una respuesta respondida o sea perdón tenga una respuesta a su pregunta que haya producido una emoción y que además le pueda llevar a una acción que es la inspiración ¿por qué se caracterizan las webs de esta cuarta etapa? bueno pues en primer lugar porque no solo presentan la información sino que nos meten dentro de la página web involucrándonos en la historia de la organización nos cuentan historias y aquí bueno pues os pongo el ejemplo más inspirador que existe en el sector y que todas las ONG de mayor tamaño toman de referencia porque esta gente tiene un equipo web más grande que mi agencia solo para ellos en su en el equipo que son Shardy Water de cómo ellos se van involucrando con muy poquito texto y más relato ¿vale? más relato que apartados y texto pero también se caracterizan porque bueno van directas al grano no te dan datos superfluos se centran en lo que la persona quiere hacer en ese momento y si la persona lo que quiere es buscar pues le pone un buscador con filtros pero si lo que quiere es saber quién eres y dónde estás pues le pone un mapa por ejemplo ¿no? están muy focalizadas en no dar bla 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 porque los estatutos porque no sé qué porque ¿vale? hay otras maneras de contar las cosas y yo lo que quiero saber es cuáles son tus cuentas anuales no me pongas el balance que sólo entiende un contable ¿no? bueno perdón si las expresiones no son las más aceptadas no me echéis la bronca que me encantará escucharla y una cosa que me parece muy 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 importante es que las webs de las personas usuarias tienen muy claro a quién se dirige su web y esto significa que la web no se dirige a todo el mundo que tenga interés en saber algo de la discapacidad o en todo el mundo que quiera conocerme eso no existe o sea siempre hay personas que tienen una relación con mi tema de un tipo y que son o deberían ser el usuario principal o el destinatario o la destinataria principal de mi página web aunque esa misma web tenga apartados puertas guiños para otros públicos vale quiero decir que por ejemplo la prensa es un público de mi web podría serlo pero es un apartado chiquitito a lo mejor yo estoy dirigiéndome a familias y ese es mi público principal o no bueno me dirijo a familias y a familias potenciales colaboradoras y otro tipo de colaboradores hay que elegir y eso es muy importante y en esto he querido traeros el ejemplo de una entidad que a mí me gusta mucho que es la organización Menú los Corazones y os invito a que después echéis un vistazo a su web porque creo que expresa bastante bien esto que hemos estado hablando de con quién a quién se dirigen y cómo van respondiendo sus preguntas en función de dónde se encuentra la persona y cómo va navegando y además incluyen un montón de ayudas pero incluso conversación elige primero quién eres para que luego te podamos ayudar ah pues es que tengo una cardiopatía venga vale pues qué qué preguntas puede tener una persona menor de 18 años con una cardiopatía pues son estas son las que pensamos vale ese es el ejemplo que os quería contar pero en cuarto lugar estas webs inspiradas estas webs que nos gustan tanto se expresan con lo que bueno por llamar la atención y vestirlo de un término un poco más de marketing he querido llamar la voz auténtica es decir son webs que hablan que se esfuerzan por hablar como habla la organización con una personalidad que no deja indiferente que es única y especial para sus públicos y aquí bueno luego veréis el enlace en la documentación pero os invito a visitar la web de Dibu Voces que es un proyecto de una asociación de Burgos que se llama Verbiki y Dibu Voces es un proyecto de personas con discapacidad que se expresan a través del arte aplicado a la moda y ningún vídeo ninguna parte de su web tiene desperdicio cada frase está dicha con el lenguaje de las personas que son protagonistas en este espacio y eso es lo que hace que quieras entrar en esta web que te sientes inspirado por conocer su personalidad bueno yéndonos a las grandes y a los ejemplos que que estábamos tomando como referencia en la web en la web catálogo y en la web 2.0 pues por ejemplo ayuda en acción ahora habla así de sí misma ¿no? esta forma de expresar quién son de una manera yo creo que bastante única y diferencial es lo que me hace querer relacionarme con ella de una manera especial lo que llamo la voz auténtica y otro ejemplo de de una entidad pues más pequeña y menos conocida y que me parece muy auténtica es apoyo positivo no sé si la conocéis pero bueno es que entráis en la web y es que no podría ser de otra organización que no fuera apoyo positivo o sea tú entras aquí y tú sabes que estas son ellas ¿qué nos pasa? pues que muchas veces hacemos la página web con nuestras plantillas de Wordpress con las imágenes de archivo y con el lenguaje políticamente correcto y entonces le podrías cambiar el logo perfectamente y podría ser otra entidad cualquiera que estuviera en tu localidad o cambiando el sitio donde está con lo cual no es tan único y tan identificable y no genera una experiencia en los públicos tan especial como como podría ser cualquiera de estas ¿no? perdón ¿qué me pasa? a ver estoy yendo totalmente pueblos una última que me gusta mucho y me parece que os podía ilustrar bastante bien esto de la voz auténtica es Fundación Pegasus bueno pues que tiene este lenguaje especial y mirad ahora mismo no podía traeros su página web este pantallazo es antiguo pero están en construcción y hablan con su público que entrará en la web así Oli como sabrás lo nuestro no es normal y estamos rediseñando esta página para que tenga flow es su voz auténtica y genera una conversación inspirada como resumen o como cierre de esta parte de la charla simplemente recordaros que hoy la navegación es distinta no podemos seguir haciendo webs como se hacían antaño las redes sociales especialmente pero también los boletines los vídeos los podcasts todos esos otros piezas de comunicación que tiene una entidad están generando una comunicación más específica más especializada más fragmentada y en la página web no necesito ya contar todo eso tiene su papel y tiene que resolver preguntas importantes de la gente otra cosa es que luego tenga un apartado de actualidad pero no todo lo importante de la organización tiene que estar en la página web a no ser que sea una web que yo haya pensado para que la gente vuelva todos los días pero eso no suele pasar ¿vale? Muy bien pues ya os he contado cómo me gusta responder a esa pregunta de por qué una web no es igual que otra y por qué una web me gusta más que otra porque creo que eso es fácil de identificar y luego difícil de aplicar cuando toca uno mismo y caemos en el vicio de querer contarlo todo de querer usar un lenguaje que sea correcto inclusivo y además políticamente respetuoso con nuestros financiadores y caemos en aquello que es no conversar con nadie no inspirar a nadie como os decía la siguiente parte de la presentación bueno pues he querido ahí he querido hablaros o daros unas pinceladas de cuáles creo yo que son las claves para que nuestra página web realmente cumpla esos objetivos que hemos hablado antes que nos ayude a captar o a convertir sea cual sea nuestro objetivo ya os digo que para mí siempre la captación nos puede llevar a pensar que estamos captando fondos pero se tiene que entender en un sentido amplio captar colaboradores captar contactos de personas potencialmente interesadas captar potenciales voluntarias sea cual sea nuestro objetivo la web puede ser ese espacio en el que se produzca la conversión final ese lugar donde la persona se apunta a un curso que yo que me dedico a la formación estoy haciendo o en el cual rellena el formulario para formar parte de mi federación ¿vale? bueno no abundo más queda claro que no es solo captación de fondos y lo que digo intentar aplicar a todo ¿vale? y para esto tengo tres recomendaciones la primera es que pongamos alfombras rojas para que la gente pueda llegar donde yo quiero llegar y os voy a hablar de ellas ¿vale? estas alfombras rojas es importante que entendamos que siempre empiezan antes de la web o fuera de la página web este meme es un chiste que pretende representar que muchas veces podemos pensar que por poner una zona de captación en mi página web va a obrar el milagro y esto no sucede así si no existe una política de captación de fondos asociada a eso nunca va a suceder la captación es decir puedes gastarte tu dinero y hacer una inversión estupenda en crear una zona web donde pongas dona y colabora y que no llegue nadie ahí y no suceda nada ¿vale? las alfombras rojas para captar nunca empiezan a la web porque la gente llega a la web para algo que puede ser convertirse en socio en donante en voluntario pero normalmente tiene que venir de otro sitio ya medio convencido ¿vale? por supuesto si no existe una buena zona de captación pues no no sucederá pero esos son los puntos dos y tres ¿vale? las alfombras rojas como digo empiezan antes de mi página web y en esto es importante que entendamos cómo llega la gente a la página web ¿por qué? porque en mi estrategia de captación tengo que llevarles hasta la página web bueno puedo captar en otros sitios pero mi estrategia de captación atrás de la página web tengo que llevarles hasta la página y la gente llega a la página desde diferentes fuentes por ejemplo haciendo búsquedas en internet o porque alguien otra página otra entidad un influencer una recomendación le ha dado el enlace ¿no? lo que se llama el federal o porque le he llevado desde las redes sociales por ejemplo es importante que sepamos que la gente llega a la página web desde todos estos canales para que pueda empezar a llegar si no después tendremos una web estupenda que visitan una media de tres personas al mes que son las personas que trabajan en la organización de todas ellas hay algunas que son propias o que suelen ser propias que son nuestras propias redes sociales los enlaces que compartimos etcétera luego otras que tendría que trabajar gracias a mi autoridad ¿no? a mi posicionamiento ¿no? a mi estrategia de difusión y de relaciones y luego está lo que llamamos el posicionamiento en buscadores o SEO ¿no? que simplemente bueno yo entiendo que la mayoría de vosotras habéis oído hablar y algunas dominaréis pero simplemente deciros a efectos de lo que estamos hablando que está influida por dos factores uno por la autoridad es decir tendré mejor posicionamiento en buscadores cuanta más gente me haya enlazado y cuantas más visitas tenga mi página web con lo cual los buscadores tipo Google entenderán que soy una fuente de referencia relevante por tanto si queréis que mucha gente potencial donante de la causa X llegue a vuestra página web tendréis que trabajar para generaros una autoridad en ese tema no solo como marca como web ¿vale? lógicamente cuanto más conocida sea vuestra entidad mejor ¿no? porque estarás más convencida pero como web me estoy refiriendo ahora ¿vale? porque lo sepa Google ¿vale? que sois famosas y luego está la relevancia de los contenidos es decir que lo que esté buscando esa persona coincida con lo que existe en mi página web esa información de descubrimiento sobre una enfermedad o sobre una causa o sobre los recursos que esté buscando lo bien respondida que esté esa pregunta y con sus palabras clave incluidas en el contenido y todo lo demás ya son trucos ¿vale? o sea esto es lo importante de entender que Google tiene que saber que somos relevantes o sea que somos importantes perdón y que nuestro contenido lo tiene que ser tiene que ser relevante y una vez que llegan a casa lo importante es ponerles estas alfombras rojas para que la captación se vaya produciendo de una manera bueno pues natural que suceda esa conversación ¿no? pensar en la página web como esa conversación que tenéis con una persona que os está preguntando por vuestra entidad y al final puede llegar a estar convencida es que no quiero usar términos que parezca que vuestro único objetivo es persuadir a nadie o a la gente de cosas sino explicárselas y darle las razones que realmente les convenzan o respondan a sus preguntas ¿vale? para ello yo siempre comparo esta metáfora de las alfombras rojas con el recibidor de una casa ¿no? pensad en la página principal de vuestra web como ese recibidor en el que la persona de un vistazo tiene que saber dónde está qué habitaciones y qué camino ella que tiene estas preguntas clave o que es un familiar de una persona con una enfermedad o que es una empresa o que es tal cuál es su camino dónde tiene que ir eso tiene que estar clarísimo y que su alfombra roja y su camino le vaya llevando en una dirección o en otra ¿vale? y eso lo puedo hacer como os digo primero a través de la home y luego creándole niveles de profundidad pero también tengo otras formas de tenderle estas alfombras rojas ¿no? he cogido como ejemplo bueno yo utilizo una herramienta para esto de ver las webs antiguas que es flipante que se llama Wayback Machine si no queda grabado lo escribo luego por el chat que te pone fotos de cualquier web en el pasado porque guarda registros entonces he cogido una versión antigua de la web de la fundación Vicente Ferrer porque tenía muchas alfombras muchas alfombras para llevar a través de diferentes caminos a las personas a esos lugares donde ellas estuvieran interesadas pero de una manera directa y sin sin tener que decir ¿dónde narices estoy? esto pero ¿por qué me ha llevado? ¿por qué me ha contado esto? ¿no? lo que os decía respondiendo a sus preguntas como hacen las webs inspiradas de forma directa ¿no? y por ejemplo pues lo podría hacer en los menús o lo puede hacer por apartados clave claros ¿no? donde aquí hay actividades solíderes aquí retos deportivos y aquí hay hablamos de escuelas por ejemplo también a través de destacados ¿no? de otro tipo cuando ya insito a llamar a pasar a la acción o a través de lo que se llaman botones call to action o llamadas a la acción en los que te deja muy claro dónde vas a ir y te lanza una una alfombrita roja para pasar pero de todo esto también lo que me parece más interesante o más novedoso para llevarnos así como reflexión es la importancia de los textos en todo esto ¿vale? sabemos que lo podemos hacer a través de la estructura sabemos que podemos tender alfombras rojas a través de los menús o sea que todo sea fácil caminar a través de mi página web pero también a través de aquello que digo estoy guiando a las personas ¿no? estoy orientando hacia un lugar u otro entonces es claro que si yo estoy haciendo una carta abierta a mi público y hablando de un tema que sea relevante puedo intentar terminar eso con una llamada a la acción no hace falta que esté en una sección de la web que sea estructurada y que sea para donar puedo hacerlo a través de un contenido que sea relevante para eso eso por una parte y por otra parte como el texto en sí mismo es fundamental para conseguir esa conversión ¿no? os pongo estos dos ejemplos y es precisamente porque me parece muy claro de la metáfora que estoy haciendo ¿no? una persona que entra en una página web y está buscando algo y cuando llega a un sitio le dicen aquí has llegado ¿no? y aquí le hacen una llamada a la atención organizado tatata vale pues simplemente cambiando el texto una de las opciones tiene muchísimos mejores resultados que otros es decir el lenguaje que utilizo es clave a lo largo de toda la página web vale entonces estas alfombras rojas como digo se las podemos poner a través de la estructura y los menús a través de las llamadas a la acción pero también a través de cómo redactamos los textos y de cómo ligamos lo que escribo a la llamada a la acción concreta que le estoy haciendo la captación además de esto será clave que cuando las personas lleguen a mi espacio de captación encuentren una zona cómoda ¿no? y con las opciones que espera encontrar pero además que le que le orienten sobre realmente lo que ellos o ellas quieren hacer porque es frecuente sobre todo en el área de captación de fondos pues que tengamos diferentes maneras de colaborar ¿no? que podamos hacernos socios una donación puntual que podamos hacerlos a través de transferencia o de cuenta bancaria que pueda organizar un reto solidario que pueda pues ponía aquí dos ejemplos una vez más de una organización pues un poco más grande y con una cuestión más organizada como puede ser la fundación entre culturas pues que organiza la información diciendo bueno aquí te puedes hacer socio aquí puedes donar pero además también puedes apoyar la educación a través de un proyecto concreto además puedes apoyar nuestras redes etcétera o una entidad más pequeña que es la Confederación Salud Mental con un volumen de recursos que me parece que lo hace de una manera muy simpática y con su voz auténtica ¿no? como decíamos antes creando ese espacio de intimidad y de inspiración con el público ¿vale? como sería esta vale y finalmente ya para ir concluyendo mejoraremos la captación en nuestra página web si trabajamos bien nuestros formularios yo lo llamo los formularios robustos y con esto quiero englobar muchas cosas un formulario robusto en primer lugar es un formulario seguro ¿no? es fundamental que nuestras páginas web tengan lo que se llama certificado SSL que es un código de seguridad que se instala en el servidor de una página web que os aparece como HTTPS y con un candadito esto es un protocolo que asegura que los datos de las personas que rellenan el formulario viajan seguros a través de internet con lo cual es una garantía de seguridad es un concepto ético es lo que hay que hacer pero es que además hay navegadores como Chrome que ya te sacarían una alerta como esta y a ver quién quiere donar en una página que te saca una alerta como esta por otra parte posicionas peor en buscadores si no tienes este por supuesto es un formulario que en móviles se puede se puede trabajar se puede perdón es operable en móviles no tiene botones que son que no les puede estar pero luego hay muchas otras cosas ¿no? por ejemplo es un espacio en el que estaría bien que no hubiera puntos de fuga u otras distracciones es decir que no haya un menú de me voy aquí a ver qué proyecto hiciste el año pasado sí que me puedo ir me puedo ir a la página principal pero no me puedo ir más de aquí estaría bien que sepamos cuáles son los pasos que tengo que dar estaría bien que tenga otra ayuda u otra salida si no estoy convencida de que esta es mi manera de donar estaría bien que tuviera elementos de para convencerme o darme garantías si aún tengo resistencias y bueno creo que tenemos por aquí a dos personas de la Fundación Lealtad a una que además acabo de ver en otro dominar este es su sello antiguo eso que ofrece esa garantía a la persona que está realizando su donación en este momento de que esto va a ser seguro ¿no? otras formas de colaborar y luego por supuesto temas como que los campos estén validados y sean seguros ¿no? nos van a ayudar a que la conversión sea mayor ¿no? cuantas cosas he rodeado pero hay otra recomendación que os haría es que fuera fácil en el formulario pasar de la opción de donación puntual a la donación periódica que ambos formularios estuvieran relacionados siempre es una buena opción porque en principio bueno hacer socio puede asustar pero también puedo quererlo ¿vale? entonces pasar de las dos opciones a las dos opciones de forma cómoda puede ser una buena idea y luego también para que os deis cuenta o para resaltar esta importancia de por qué estos elementos son importantes por qué unas opciones son mejores que otras hacer fácil rellenar un formulario resolver dudas tener un botón claro de dónde tengo que y qué voy a hacer con este botón las garantías etcétera pues bueno esta prueba no deja lugar a dudas ¿no? finalmente os he traído otros ejemplos para que para que podáis echarles un vistazo de zonas de captación de entidades bueno pues eso como os decía antes quizás más cercanas o más pequeñas o en las que os podáis mirar más pero que me parecen a la vez inspiradoras y súper correctas cumpliendo todas estas partes que hemos dicho muchas de ellas estarán en web 2.0 pero desde luego las zonas de captación tienen alfombras rojas tienen una buena zona de captación y tienen formularios robustos ¿vale? sería la fundación Bainel fundación Anividia esta es mi selección personal que no no es que sean las únicas y fundación Marihuana ¿vale? todas ellas bastante bastante más pequeñas que aquellas inspiradoras que os he puesto y nada más no os quería contar nada más simplemente y por si luego no nos da tiempo con las dudas contaros que este jueves Socialco hace un Twitter Space que no sé si sabéis como que es yo no lo sabía hasta hace dos semanas es como un espacio de radio en directo a través de Twitter y hablaremos de la memoria anual se anunciará en nuestro canal de Twitter y si estáis pensando en hacer vuestra memoria anual pues a lo mejor este espacio os inspira suelen ser de una media horita ¿vale? y nada pues aquí estoy para vuestras dudas preguntas ejemplos sugerencias y dejo de compartir con vuestro permiso Perfecto muchas gracias Virginia si tenéis alguna duda no han ido compartiendo dudas delante de la sesión yo tengo un par de cosas para sí quizás romper el hielo y que podamos dar algún tip final y si tenéis alguna duda pues idla comentando por el chat ¿vale? y la vamos viendo juntos mira yo yo me imaginaba he visto algunas personas que conozco por el chat me pongo en situación que yo trabajo en una pequeña entidad soy la persona de comunicación ya sabes que una persona de comunicación en una pequeña entidad pues hace un poco de itud con lo cual soy un multitarea y me encuentro que tengo que remodelar actualizar la página web de la entidad ¿vale? y me gustaría llevarla al estadio este al cuarto estadio que comentábamos llevarla a hacerla compensacional ¿por dónde empiezo? ¿por dónde empiezo? ¿cuál es el primer paso que debería enfocarme para empezar? me pregunto ¿es un tema técnico? ¿es un tema que tengo que ver Google Analytics? ¿tengo que ver toda esta parte de aquí? ¿o es un tema que me tengo que poner a conversar con las personas? ¿conversar con quién es un donante? ¿esto del Valle de Persona típico ¿esto cómo se hace en verdad? ¿por dónde empiezo? ¿esto por un lado y por otro? típicamente este proyecto que suele durar en una pequeña entidad me tengo que imaginar que tengo que estar trabajando en esto dos meses tres meses seis meses ¿cómo le explico esto a mi responsable? no sé si es una pregunta de demasiada envergadura pero es como sí es muy pertinente ¿cómo empiezo? es algo que si yo en mi entidad sé que tengo ya socios durante y tal me da vergüenza a lo mejor pero tú ves que es un buen punto de partida o a ver yo veo como dos posibles puntos de partida uno sería no tengo una página web todavía y otro sería ya tengo una página web ¿vale? en ambos yo empezaría por hacerme preguntas ¿vale? lo que pasa es que las preguntas son diferentes en cada caso en el caso de que ya tengo una página web me pregunto ¿está cumpliendo esta web su función actual? y ahí me iría a Google Analytics ¿no? por ejemplo pues no pues sí me está no entran donaciones ¿qué le pasa? ¿por qué la quiero cambiar? ¿no? todo ese tipo de cosas que me llevan a replantearme porque hago una página web pues eso pues lo que les pasa a mi web actual es que no convierte o que está obsoleta técnicamente pero esto sí funcionaba perfectamente pero resulta que no se ve bien el móvil entonces estamos bajando tenemos mal posicionamiento no sé por qué quiero cambiar esa página web y entonces saber qué está pasando apoyándome en los datos ¿vale? preguntar al usuario siempre va a ser una es una es una opción excelente porque tenemos ese ¿no? hay una campaña de Icon que habla de que las ONG hablamos son galés ¿no? nosotros hablamos son galés y pensamos que todo el mundo entiende en galés pero no es así entonces esto con las webs pasa completamente pensamos que estamos diciendo una cosa y estamos diciendo otra ¿qué me dicen las personas? si tenemos esa oportunidad es genial pero bueno si el punto de partida es una web nueva o sea antigua retomo en el mismo punto ¿qué es lo que yo quiero? ¿vale? ¿qué es lo que yo quiero? y a quién me dirijo eso es fundamental definirlo me voy a dirigir principalmente a familias y de forma secundaria a esta ¿vale? ¿qué quiero? quiero captar informar sensibilizar y por este orden priorizado ¿vale? en función de eso ¿qué quiere mi público? ¿mi público quiere saber esto, esto, esto? ¿cómo convergen? ¿vale? para mí eso es enfocar una web desde el punto de vista de comunicación luego si tú ya tienes eso muy claro eso te responde a las preguntas y lo demás es tecnología ¿vale? ya entramos en otro campo ¿no? de qué gestor elijo que no sé qué pero para mí eso es lo primero y la otra pregunta ¿cuánto dura haber una web de una entidad chiquitita con un proceso así puede estar perfectamente en un mes y medio dos meses luego hay webs que pueden durar año y medio ¿cuánto vale una web? pues depende claro depende puedes tener una web como la de plena inclusión o como la de Anirivia está claro es una pregunta que se hace mal hacer porque eso que te decía detrás de algunas webs es que en verdad hay 50 100 personas trabajando o sea que que es una cosa difícil de comparar por eso te decía una pequeña entidad yo soy una pequeña entidad y yo soy esa persona típicamente pues yo creo que lo que nos dices ya nos sirve de referencia Chomara nos pregunta nosotros tenemos una página web en la cual hablamos mucho de lo que somos pero muy poco responde a preguntas me he dado cuenta que no cumple la función y por supuesto no convierte ahora mismo no sé por dónde comenzar un poco al hilo de la pregunta que estábamos haciendo ahora gracias de parte de las familias solidarias Fundación Sin Fines de Lucro para Ayuda a los Migrantes gracias Joana por compartir Isabel Mayoral ¿recomendáis alguna empresa para alojamiento? la parte técnica también es la gran pregunta del millón y bueno aquí entraríamos en una guerra sí a lo mejor tú más esta pregunta porque de alojamientos hay muchos muy buenos sí 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 se hace mal de mal decir yo siempre una entidad siempre es como quién hay dentro de la entidad si dentro de la entidad no hay nadie técnico nadie 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 un buen recurso puede ser por ejemplo wordpress.com que aunque en el pasado no tenga mucha alguna experiencia básicamente era porque no tenía programa de afiliados pero wordpress.com tiene un paquete que es el de 25 euros mensuales que eso te permite instalar plugins themes como cualquier wordpress porque si tú te vas en un alojamiento poco o mucho en algún momento te has de pelear con alguna cosa aunque solo sea para hacerle preguntas a la gente de soporte entonces si en la entidad no hay nadie de soporte wordpress.com es una cosa que desde hace dos años supera a cualquier cosa que podamos estar por nuestra cuenta porque no tenemos que olvidar que wordpress todo lo que es software libre wordpress y tal la gente nos pensamos que es como gratuito siempre hay malas de cabeza siempre hay problemas que resolver esto tenerlo por descontado con lo cual si en la entidad no hay nadie que se preocupe que se pueda preocupar de temas técnicos yo no pensaría en alojamientos te podría recomendar por ejemplo Rayola webempresa Siteground por decir de los más que tienen el mejor soporte y la mejor calidad precio pero todo y así si vas a buscar un alojamiento para instalarte tú mismo poco o mucho te has de instalar tu wordpress poco o mucho has de instalar plugins en esa wordpress y esto siempre es un problemón con lo cual si en la entidad no hay nadie yo recomendaría wordpress.com el plan de 25 euros mensuales incluso pensando por el de 8 esa es mi recomendación pero que esto se hace muy mal recomendar a un grupo tan amplio que ahora estamos aquí con necesidades tan específicas pero siempre lo primero como decíamos ahora que Virginia nos respondía que es fijando objetivos y ver que queremos mejorar es una muy buena respuesta en el tema este del alojamiento del tema técnico es primero darnos cuenta quién estamos dentro del equipo ¿vale? si hay una persona que se pueda responsabilizar del tema técnico que siempre lo va a ver pues esto ya te puede dar otras pistas y a ver que no se me escape gracias Virginia muy ilustradora tu charla tengo una pregunta sobre la idoneidad de integrar un chatbot en atención del socio ¿cómo afecta esto a la usabilidad de la página? Víctor Avianet a ver yo una vez más y no es por no mojarme pero si tú tienes un buen chatbot que realmente conoce las preguntas que va a hacer y le puede dar unas buenas respuestas puede ser una buena herramienta porque desde lo que hablamos la gente viene con preguntas a tu web y las tiene que resolver esto es una herramienta más las puedes resolver a través de contenido más estático a través de contenido más dinámico como es el del chatbot pero eso sí no vale con cualquier cualquier algoritmo y que te diga lo típico y luego ya te llamaremos yo creo que eso no aporta mucho sino que realmente tenga que tener una conversación por lo menos de esas preguntas iniciales que lo tendrías que tener ahí muy claro quién visita tu web qué preguntas tiene y cómo le orientas ¿no? Es necesario imagino yo un estadio de madurez de la entidad importante Sí tener muy claro eso cuáles son tus preguntas que normalmente las tienen que normalmente pero hay un trabajo de otras Violeta que se me había escapado la pregunta hola nos hablas de autoridad y SEO ¿alguna recomendación? Uy muchas eso que es un tema por sí mismo que podría hacer otro encuentro pero no diez reencuentro a ver yo recomendación para mí recomendación de SEO siempre es céntrate en tu usuario y sus preguntas o sea además bueno yo no soy experta en SEO pero Google trabaja mucho con las preguntas estructuradas ¿no? y que pregunta un usuario y que página le da respuesta ¿no? como está preguntando el usuario entonces si tú conoces qué preguntas está haciendo tu público en relación a tu tema y aquí puedes desde visitar o sea hacer búsquedas tú en el buscador a utilizar herramientas como SEMRAS o Answer the Public ¿no? que te da ideas de que no sé si la puedes ir poniendo por ahí si la conoces sí esa herramienta pues tú pones un tema y te da ideas de qué preguntas está haciendo la gente en relación a ese tema ¿no? o sea es simplemente ideas ¿no? qué preguntas pues generar contenido que lo llaman el evergreen ¿no? contenido que es muy de atracción muy de bueno esta pregunta es muy frecuente por ejemplo cuando diagnostican a un niño de una cardiopatía en caso de Menudos Corazones ¿qué puede? mi hijo tiene una cardiopatía ¿qué puedo hacer? o yo no sé ¿vale? ¿cuál sería esa pregunta clave? escribir contenido que dé respuesta a eso esa es mi principal recomendación utilizando el lenguaje natural y luego eso sí los trucos de los títulos los enlaces y no sé qué pero siempre responder a preguntas de tu público sería mi recomendación para conseguir reposicionar perfecto 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 otra pregunta que nos hace Yolanda López los que seguimos en Jumbla lo descartamos estamos pensando en la reunión de la web y sobre la accesibilidad web gracias Yolanda de ASEM Aragón vale aquí tú también creo que podrás aportar yo esto ya es opinión personal de experiencia de agencia yo voto WordPress o sea Jumbla es más difícil de gestionar si no tienes conocimientos técnicos menos flexible como una comunidad más pequeña y menos evolucionada y por ejemplo en temas de accesibilidad pues WordPress está mucho más puesto que Jumbla no nos gusta básicamente porque tienes pocas opciones Jumbla y WordPress son software libre son como la misma solución pero con comunidades detrás muy diferentes y nivel de conocimiento también y funcionalidades que puedes adaptar y todo entonces solo por las opciones que tienes de poder escoger y no estar ligado a una persona a una agencia a una persona a un algo WordPress hoy en día es la solución hace 7, 8, 10 años atrás pues Jumbla Drupal y WordPress es como estaban ahí y tal ya hace muchos años para aquí WordPress está capando del 35 al 40% de la web y es por una razón es por la comunicada detrás entonces olvido Jumbla depende del equipo técnico que tengas dentro si tienes una persona técnica especializada en eso pues bueno pues tienes esa dependencia la puedes asumir y eso puede estar bien pero si no tienes este recurso interno estás dependiendo de algo y es peligroso depender tanto de una persona con WordPress tienes más opciones y te se abre un abanico de añadir funcionalidad que si a mí hablas de accesibilidad web seguramente está mucho más evolución y más trabajado en esta plataforma pero vamos que es lo que decimos de generalizar y dar una respuesta simplemente son recomendaciones y puntos de partida para seguir avanzando María Larregola sobre la accesibilidad ¿alguna recomendación sobre quién puede asesorar verificar si tu web es accesible? Fantástica charla Bueno el mundo de la accesibilidad es también enorme infinito sabéis que hay herramientas gratuitas que pueden evaluar la accesibilidad y lo que les suele pasar es que la gente humana como yo no entendemos lo que nos dice o sea nos da un nivel pero no entendemos cuál es el problema de nuestro sitio web entonces bueno ¿quién te puede ayudar? pues quien entienda de accesibilidad web o sea puedes hacer el análisis con herramientas gratuitas y conocer el nivel y te vas a asustar porque la mayoría de webs te dan como errores infinitos algunos son de nivel crítico y la mayoría suelen ser de recomendaciones pero te aparecen como 180 por página ¿no? de que te falta del código de no sé qué entonces bueno pues eso hay cuestiones como muy básicas ¿no? pues que los títulos sean títulos y que no te saltes ocho niveles en el título porque te quede más bonito en la plantilla ¿no? eso es accesibilidad básica tema de las fotos es accesibilidad básica pero es que luego la accesibilidad es un mundo porque tú estás hablando de qué tipo de accesibilidad cognitiva pues entonces tienes que escribir en lectura fácil porque accesibilidad física vale pues entonces puedes pasarte es automático ¿no? es un mundo infinito entonces bueno puedes orientarte con los test esto es como de WAG y orientarte de qué nivel tienes pero ya te digo que pasarías la web de la 11 y te daría errores y recomendaciones sí es un ámbito muy amplio mira yo por ser podientes con el tiempo y respetar el tiempo que habíamos dicho comento esta última pregunta de Pedro y os pongo en el chat el grupo de Teleon que justamente hemos creado para no dejar dudas o seguir con la conversación durante esos encuentros que hacemos cada mes como os decía he vuelto a dejar el enlace y comentamos esta última pregunta de Pedro que nos hable de las ayudas para el tema tecnológico me suena que desde Social Co puede ser que seáis agentes digitalizadores si habéis estado hablando sobre esto pues es que perdona voy a mezclar tres temas perdón hay un post en Social Co hace nada sobre accesibilidad que te da que justo hablábamos de cómo evaluar la accesibilidad de tu web vale que yo le mando a Javier para que os lo pase o lo metemos aquí en el chat respondiendo a la anterior pregunta y ligándola con esta está a puntito de salir una convocatoria de subvenciones para accesibilidad no sé si conocéis la comunidad COMPAS que es de Fundación 11 y CERMI es una página web que se llama COMPAS con tres S COMPAS que va a hacer un webinar sobre esa convocatoria de ayudas para hacer entornos accesibles no solo páginas web pero ahí os podréis ayudar vale pero además esto de lo que os está hablando Javier tiene que ver la convocatoria de accesibilidad tiene que ver con los fondos europeos Next Generation que van a ser muy amplios y de los cuales nos podemos beneficiar de varias maneras dentro de los fondos Next Generation una línea muy importante que es para digitalización de entidades y vosotras os vais a poder beneficiar de dos líneas una es el kit digital el kit digital es un bono como el bono de la luz como el bono energético vale es un bono que os conceden es para pymes pero las ONGs podemos entrar en este bono a entidades de entre 1 y 49 trabajadores con ayudas de entre 2.000 6.000 o 12.000 euros o sea son importes fijos en función del número de trabajadores para digitalizar vuestras entidades incluyendo 2.000 euros para web entre otras cosas os apuntaríais en la web del ministerio de una web que tiene red.es y si os conceden la ayuda tendríais que elegir una empresa que os lo hiciera esa empresa tiene que ser estar homologada o registrada o certificada y como dice Javier nosotros lo estamos pero muchas otras no tendría que ser con nosotras pero podríais optar a esta ayuda ¿vale? y luego va a haber otra convocatoria de subvenciones ya en línea tradicional también de Fontos Next Generation que también va o sea estamos esperando a que salga que esa va a ser para proyectos de innovación centrados en tecnología que también entrará al tema de web pero ya más orientado a cosas innovadoras o sea si inventáis una web que lo tenga todo por ejemplo que reúna información sobre innovación en vuestro sector ya ya me cayó perfecto perfecto he compartido estos enlaces que decías del post en el blog de Social Co y la entrada de Twitter que hablabais del kit digital ¿vale? comparto estos recursos yo creo que son de mucha ayuda y os vuelvo a decir a las personas que aún estamos aquí conectadas 38 personas o sea que hemos mantenido el interés hasta el final o sea que muchas gracias por estar aquí os emplazo al grupo de Telegram ¿vale? si no hemos respondido alguna duda que me parece que nos hemos dejado lo sentimos pero os invitamos a participar en el grupo de Telegram seguir a partir de la conversación y dar las gracias pues eso primero a todos los que habéis sido asistidos los que ya se han desconectado y sobre todo a Virginia por este ratito gracias Virginia por estar aquí y ayudarnos a entender la web como la veis en Social.com muy bien pues muchas gracias a vosotros y nos vemos en otra muchas gracias y nos vemos en otra Gracias. 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 Gracias.